Esquibir y Toilet llega a su fin El día de hoy hablaremos sobre lo que está ocurriendo con la serie de Esquibir y Toilet y qué ha pasado con el nuevo capítulo 61 que aún no ha salido y responderé a la gran duda y preocupación que están teniendo varios seguidores de esta serie acerca de si ya está llegando a su fin El propio creador de estos videos, Duffo Boom, ya ha hecho un comunicado oficial hace pocas horas y te mostraré la verdad sobre el fin de Esquibir y Toilet ¿Cuándo saldrá el episodio 61? ¿Acaso se ha cancelado o retrasado? ¿Y qué es lo que podríamos ver en ese episodio en el caso de que salga? Estas y más preguntas responderemos el día de hoy así que si quieres saber sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video No sin antes 20.000 likes y todos a suscribirse y activar la campanita si quieres que hagamos más videos de noticias y secretos de Esquibir y Toilet Además, un secreto que no conocías es el patrocinador de este video llamado Honey Game La cual es una aplicación gratuita con la cual podrás generar ingresos pasivos sin hacer nada, literalmente Solo necesitas descargar e instalar la aplicación con el link que te dejaré en la descripción en tu móvil o computador y simplemente por tenerla abierta en segundo plano ya estarás generando dinero Obviamente esto no cubrirá tus gastos diarios de vida pero sí te podría servir para generar lo suficiente para pagar el Spotify, Netflix o incluso para comprarte pavos de Fortnite, Cut Points y más Honey Game suena muy bien, pero ¿es real? Pues bien, pueden comprobar que es 100% real gracias a su calificación en TruthPilot Te explicaré cómo funciona la aplicación Básicamente, este programa utiliza la porción sobrante de tu internet que no utilizas para recopilar datos de la web y a cambio de eso es que te pagan Hay que mencionar que no recopila información tuya Además, si descargas Honey Game ahora mismo con mi enlace en la descripción o utilizas este código promocional empezarás con un bono de 5 dólares en tu cuenta No esperes más y empieza a generar ingresos pasivos ahora mismo con Honey Game ¿El episodio 61 se ha cancelado? Muchos seguidores de esta gran serie de Skibri Toilet se han estado preguntando de qué es lo que ha ocurrido con el episodio 61 que aún no ha salido Además, se ha hablado mucho acerca del final de la serie tal como la conocemos Pues el propio Dafoe Bone ha hablado acerca de esto del fin de esta gran serie Pero primero comenzaremos hablando sobre cuándo debería salir el episodio 61 y si habrá o no Pues bien, la respuesta es que sí habrá episodio 61 y esto se debe a que apenas acaba de salir el episodio 60 que vendría a ser el primer episodio de la nueva temporada Por si no te habías dado cuenta esta serie se divide en temporadas las cuales están compuestas cada una de tres episodios Por ejemplo, la última temporada que ocurrió fue la temporada 19 la cual incluía el episodio 57, 58 y 59 es decir, tres episodios a pesar de que el episodio 57 en verdad se dividió en dos partes igual significan un solo capítulo Entonces, actualmente ha comenzado la nueva temporada 20 de Skibri Toilet la cual incluirá episodios 60, 61 y 62 por lo cual no tendría sentido que no vayan a subir episodio 61 y el 60 fuera el último Así que a pesar de que en internet puedas encontrar rumores de que no, ya la serie se acabó y no habrá nuevo episodio eso es falso Por eso te invito a siempre estar pendiente de mi canal suscribiéndote y activar la campanita ya que aquí tendrás las noticias oficiales y verídicas de Skibri Toilet Pues bien, tenemos un episodio 61 por llegar y también un 62 con lo cual acabaría la temporada número 20 Entonces, si sí habrá nuevo episodio ¿Cuándo debería salir? Pues bien, actualmente en el día en que estoy grabando este video apenas han pasado 3 días desde que salió el episodio 60 y como les había mencionado en un video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado The Fuck Boom suele demorar entre 2 a 5 días para publicar un nuevo episodio Es decir, por ejemplo, si el lunes publica el episodio número 70 el episodio 71 lo estaría publicando entre el miércoles al sábado Sin embargo, algo ocurrió hace pocos días atrás y es que el episodio 58 demoró más en salir Desde que tuvimos el episodio 57 parte 2 hasta que llegó el episodio 58 pasaron 6 días lo cual nunca antes había demorado ese tiempo The Fuck en traer el nuevo episodio de Skibri Toilet lo que nos quiere decir que un nuevo episodio puede salir entre 2 a 6 días Aunque también esa vez que demoró mucho fue debido a que tomó unas pequeñas vacaciones tal vez de unos 2 días Y ahora mismo él no se está tomando vacaciones Y esto lo sabemos gracias a los comunicados oficiales que ha dado él o que han dado sus manos derecha que son moderadores Por si no lo sabías, esto que estás viendo en pantalla ahora mismo es el Discord oficial de The Fuck Boom en donde sus manos derecha o moderadores suelen publicar noticias oficiales acerca de los nuevos episodios de Skibri Toilet Como por ejemplo, antes de que saliera el último episodio ellos avisaron 3 horas de anticipación el momento exacto en que saldría Incluso dijeron, en 10 minutos se publicó el nuevo episodio y así mismo fue Ellos tienen contacto directo con The Fuck Boom y todo lo que dicen se ha cumplido por lo cual es una fuente verídica además de que este Discord fue creado por el propio The Fuck Boom Y otra fuente oficial del que podemos sacar información es el Instagram de The Fuck Boom que es este de aquí este es el real y oficial no se confundan con cualquier otro que puedan encontrar en Instagram ya que hay muchos que se hacen pasar por él pues bien, en estas redes no ha publicado nada acerca de que se vaya a tomar otras vacaciones por lo cual, el nuevo episodio 61 no debería demorar más de 5 días en salir y si tenemos en cuenta que ya han pasado 3 días es probable que salga o mañana cuando se cumplan 4 o el miércoles 6 de Septiembre que ya se cumplirían 5 días desde que salió el episodio anterior lo más probable es que mañana salga este nuevo capítulo y no digo que vaya a salir hoy debido a que no ha publicado ningún spoiler o teaser trailer de este nuevo episodio ya que generalmente The Fuck Boom suele hacer esto tal vez mientras esté grabando este video salga alguna nueva noticia y en ese caso el editor la pondrá ahora mismo en pantalla pero por el momento no ha salido nada nuevo por lo cual, el día de mañana tal vez salga un spoiler o imagen y al día siguiente saldría el episodio como tal así que lo mejor que puedan hacer y más fácil es estar pendientes aquí de mi canal ya que yo les traeré la información de cuando estrenar el nuevo episodio apenas la tenga pero bueno, sabiendo que el episodio 61 puede salir entre mañana o máximo pasado mañana se estarán preguntando ¿y qué veremos en este episodio? ¿y será real acerca de que la serie está llegando a su fin? pues bien, responderemos a la pregunta de qué podremos ver recordemos que en el último episodio trató más acerca de los Skibri Toilets y cómo se estaban revelando contra el Jefe Supremo por lo cual, el nuevo episodio ya debería tratar en sí sobre los Titanes, los hombres Cámara y Speakerman así que es probable que los veamos batallar contra diferentes tipos de Skibri Toilets normales e incluso contra nuevas mutaciones que traiga el Skibri científico en el episodio anterior lo vimos mucho más poderoso él mismo se ha modificado y mejorado su cuerpo con nuevas armas e incluso tiene los parlantes que antes usaba el Titán Televisor podría ser incluso que en este nuevo episodio veamos utilizar el poder de estos parlantes y veamos cómo el Skibri científico destroza y mata a diferentes Cámeras y Speakerman también en el último episodio vimos al gran TV Man que nos mostraba a través de su pantalla lo que grababan los hombres Cámara lo que quiere decir que los Cameraman siguen colaborando y trabajando con los TV Man a pesar de que ellos nos suelan abandonar cuando más lo necesitamos pero a pesar de este defecto son unos aliados que sí o sí necesitaremos y con esto también se confirma que todo lo que están grabando constantemente los Cameraman con la cámara en su cabeza está siendo transmitido al resto de soldados ya sea con estas tablets que suelen tener en sus manos o con las pantallas de los hombres televisores incluso en este episodio anterior fue la primera vez que un hombre televisor mostraba un video en tiempo real en su cara antes solo mostraban la luz de colores que tenían estos poderes o mostraban algún emoticón o simplemente la pantalla dañada pero ahora nos ha mostrado un video en tiempo real puede que incluso ya sea la hora de que regrese el titán televisor pues en los últimos episodios hemos visto de nuevo a los TV Man colaborar con nosotros ya vendría siendo tiempo de que el titán televisor regrese mejorado y con más armas poderosas así que de estas cosas podría tratarse el nuevo episodio 61 y por último responderemos a la gran pregunta de si está o no está llegando a su fin esta serie y la respuesta la tenemos gracias a un comunicado oficial de DaFuckBoom como les mencioné en este Discord uno de sus moderadores había publicado una imagen spoiler del nuevo episodio antes de que saliera y es esta imagen que están viendo en pantalla en el que se ve la cara de macrada del Skibri Supremo también conocido como el Skibri G-Man o el G-Toilet esta imagen la publicó este moderador antes de que estrenara el episodio por lo cual seguramente DaFuckBoom le pasó esa foto para que él la publicara pero esto no es todo ya que el propio DaFuckBoom publicó esta misma imagen en su Instagram casi que a la misma hora que su moderador si vamos al Instagram oficial de DaFuck veremos que esto es algo que normalmente hace justo antes de que salga un episodio publica una imagen de alguna escena de ese episodio pero antes de tiempo y coloca los hashtags de Spoiler DaFuckBoom y más esto lo hace para darnos a entender que faltan pocas horas de que estrenen este episodio y también nos informa de que si está trabajando en un nuevo episodio para que no creamos que no habrá o que se cancela además de dejarnos con la intriga de que podría tratar el nuevo capítulo pues bien la última vez que hizo esto fue hace 4 días en que publicó esta imagen pero también agregó un comentario en la publicación además de los típicos hashtags y este mensaje que agregó habló acerca del final de la serie así que presten mucha atención porque esto fue lo que dijo antes de mostrárselo si te está pareciendo muy épico e interesante este episodio te reto a darle like al video ahora mismo y suscríbete y activa la campanita para conocer todas las nuevas noticias y secretos de Skipper y Toilet ahora sí prepárense para escuchar el comunicado oficial pues podría ser un poco desalentador DaFuckBoom dijo lo siguiente el verano ya ha terminado pero y Skipper y Toilet esto apenas comienza este fue un mensaje que DaFuckBoom publicó en su Instagram con lo cual está confirmando que el final de la serie está muy lejos de ocurrir hace una comparación de que el verano ya ha terminado y debido a que mucha gente ha preguntado si también Skipper y Toilet está terminando él contesta de que no apenas está comenzando en otras palabras nos está confirmando que se vienen muchos episodios por delante llevamos 60 capítulos de Skipper y Toilet y si él nos dice que estos 60 apenas son el comienzo significaría que mínimo hay otros 60 episodios más por llegar es decir yo podría confirmar en un 90% de que Skipper y Toilet mínimo tendrá 120 episodios aunque realmente creo que tendrá muchísimos más aunque también dependerá de la popularidad de la serie y de si mucha gente lo sigue viendo la buena noticia es que cada nuevo episodio de Skipper y Toilet tiene muchísimos millones de vistas y al menos si yo fuera Dafuk Moon seguiría haciendo estos videos hasta que ya no me vea nadie prácticamente es decir puede que en algún punto la popularidad de Skipper y Toilet empiece a bajar y tenga menos vistas pero el episodio 60 tuvo 45 millones supongamos que de aquí a un año ya no sean 45 millones que tengan un nuevo episodio sino que apenas tengan unos 10 millones y sigue siendo lo suficientemente importante y relevante para que Dafuk Moon siga haciendo un nuevo episodio tras otro literalmente creo que él dejaría de subir episodios si es que llegaran a tener menos de 100 mil vistas cada nuevo episodio lo cual está muchísimo lejos de ocurrir yo sinceramente le tengo fe a esta serie y creo que va a durar más de 200 episodios por lo cual no crean esos mensajes o comentarios de gente que diga que está llegando a su fin solo imagínense que puede tenernos preparado Dafuk Moon para el episodio número 100 ya que eso sería un gran hito histórico para su canal y un gran cambio de algo que pueda ocurrir en la serie pero sinceramente creo que esto da para largo además como mencionó que esto apenas está comenzando podría significar que un nuevo arco argumental está por ocurrir es decir ya vimos como los Skibber y Toilets empezaron a invadir la ciudad luego los Cameraman luchaban contra ellos hasta que empezaron a perder la guerra pero luego apareció un titán cámara que hizo que ahora los Skibber y Toilets estuvieran perdiendo esto es un comportamiento que se repite mucho los Cameraman van perdiendo sacan a un titán luego los Skibber y Toilets van perdiendo y llegan nuevos monstruosos y gigantes Skibber y Toilets a ganar de alguna forma pierde el titán cámara y ahora llegan los hombres parlantes a ayudar pero los Skibber y Toilets siguen muy fuertes por lo cual ahora llega un titán parlante el titán parlante pierde los Skibber y Toilets vuelven a ganar y ahora vienen los hombres televisores luego los Skibber vuelven a ganar y luego llega el titán televisor y luego de eso pues vimos el regreso del titán cámara mejorado vimos el regreso del titán parlante mejorado y lo que sigue ahora es ver el regreso del titán televisor mejorado pero cuando llegue eso seguiría siendo parte del inicio de Skibber y Toilets posiblemente dentro de poco veamos llegar a nuevos personajes o seres a esta gran guerra quien sabe puede que al fin lleguen los hombres computadora de los que tanto se ha hablado existen muchas posibilidades podría ser que incluso llegue algún hombre teléfono celular o algún hombre micrófono sería increíble ver esto también faltarían los titanes de cada uno y mucho más no sabemos lo que ocurrirá en el futuro de Skibber y Toilet pero lo que sí sabemos es que la serie está muy lejos de llegar a su fin pues apenas está comenzando y esto es confirmado por el creador de la serie apenas estamos viendo el inicio de Skibber y Toilet y durará más de 100 o 200 episodios el capítulo 61 debería llegar entre mañana y pasado mañana y de seguro está por regresar el titán televisor que ha sido reparado y mejorado para así unirse a los demás titanes y vencer de una vez por todas al malvado ejército de los Skibber y Toilets si en este video te dije al menos un secreto que no conocías de Skibber y Toilet te invito a darle like ahora mismo al video recuerda que si vamos a 20.000 likes seguiré subiendo este tipo de videos de noticias y secretos de esta gran serie y no olvides suscribirte y activar la camarita para ser de los primeros en enterarte de todo esto yo soy Jorge y nos vemos en un próximo video de Chabalardos un saludo a todos y adiós Chabalardos Chabalardos